¿Qué pasa con el gobernador de Salta? ¿Qué análisis se puede hacer con respecto a la decisión que tomó ayer las Naciones Unidas en torno a lo que hace a la Fondo WIT3? Significa empezar a entender que la soberanía política de cada uno de los integrantes de las Naciones Unidas, en definitiva, tiene que salir del papel y transformarse en realidad efectiva y concreta. Es inadmisible dentro del sistema del derecho público internacional que determinadas lagunas jurídicas como las que vivimos pongan en zozobra la institucionalidad de países que realmente ponen en zozobra a millones y millones de personas. No solo dentro de un país, sino que en definitiva terminan generando un mal efecto contagio que hace muy mal a todos. Gobernador, lo retengo un ratito más para hablar sobre este congreso. Me gustaría simplemente un breve concepto sobre lo que piensa usted sobre la responsabilidad social, sobre los conceptos que se vierten en un congreso como este. Primero, a mí me parece que es elogiable la actividad de la Fundación del Observatorio de Responsabilidad Social, que es poner en la lupa lo que significa la participación del sistema de una sociedad que ya no es más solo representativa, sino participativa. Todos queremos participar, ya la gente no delega, sino que se hace cargo de las políticas públicas. Es un gran desafío para aquellos que tenemos responsabilidad pública lograr esa concertación de política del sector público y del sector privado para que nos pueda ir bien a todos los argentinos. Y creo que congresos como estos son trascendentes porque en realidad lo que estamos haciendo en la Argentina es innovar, lo que estamos haciendo en la región es innovar en términos de compartir responsabilidad entre el sector público y el sector privado que antes no se compartían. Muchísimas gracias, gobernador, muy amable. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Gracias.